Es un bonito reto, el Prolímpico es algo lindo, pero creo que el equipo ha ido convocatoria a convocatoria tratando de buscar experiencia, de sentirse mejor, de estar todos al mismo ritmo, de pensar iguales. Bueno, y ese es el objetivo de nosotros, primero que todo, consagrarnos como un equipo, como una familia, para luego buscar el objetivo del Prolímpico. Bueno, hemos ido trabajando todo el cuerpo técnico junto con el MOPRI, ese tema de que tenemos que ser profesionales, un poco tolerantes ante todo, porque somos bastante diferentes. Y bueno, todos sabemos que es un objetivo, hoy estamos unidos por un país y ese es el objetivo de nosotros, sacar a Colombia adelante. ¿Qué han analizado de este grupo que no es nada fácil enfrentar a Argentina, luego Ecuador, descansar en la tercera fecha, seguir ante Venezuela y rematar ante Chile? Bueno, sabemos que cuando se habla de estos micros sudamericanos son bastante difíciles, todo el mundo quiere buscarse un puesto a los olímpicos, que realmente eso es algo muy importante, a veces uno no dimensiona lo bonito que es eso, pero creo que van a ser partidos bastante cerrados y que con la ayuda de la gente y el grupo lograremos sacar adelante. Nosotros tenemos que aprovechar la localidad, tenemos que dar lo mejor de nosotros para aprovechar este lindo momento. Creo que la selección vino en un muy buen ritmo, todos son profesionales y supimos disfrutar nuestro descanso. Y bueno, ahora con eso creo que llevamos un poco de ventaja y luego tenemos que demostrarla ya. Gabriel, no hemos visto los partidos amistosos, muchos han perdido, pero ¿con qué se quedan ustedes en el proceso, en el trabajo, en la mejoría que quieren? ¿A qué está jugando esta selección Colombia? ¿Cómo va la cosa? Bueno, nosotros a pesar de los partidos que hemos perdido, creo que sacamos un balance positivo, tampoco podemos echarnos mentiras, sabemos que no hemos sacado los resultados en esos amistosos, pero creo que es un paso importante a nosotros para seguir aprendiendo, seguir mejorando esos errores, seguir tomándonos confianza y bueno, ya luego retomar todo eso.